¿Qué tal? Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a esta segunda presentación de Martes de Ciberseguridad en CiberLAC, una iniciativa organizada entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Red de Excelencia en Ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe. En esta ocasión abordaremos el tema de marco legal y políticas públicas sobre ciberseguridad en la región y tenemos un panel compuesto por Bárbara Murachole, que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Tiene un máster en Protección de Datos de la Universidad UNED de España. Es profesora del máster sobre Reglamento Europeo de Protección de Datos para Iberoamérica. Es docente de Derecho Informático e Informática Jurídica de la Universidad de la República Oriental de Uruguay e integrante de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Además, es consultor privado en temas de su especialidad. También contamos con la participación de Alejandra Pineda Villegas, que es directora general en Business Technology and Consulting. Es licenciada en Informática por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante de la maestría en Seguridad Informática de la Universidad de La Rioja. Además, es estratega en Ciberseguridad, Seguridad de la Información, Gestión de Riesgos. Es especialista en la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información, sistemas de gestión de seguridad de datos personales. Colabora como asesora en comités de ciberseguridad y es miembro de la Academia Mexicana de Informática y profesora de carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de La Rioja. Contamos además con la participación de Luis Adrián Salazar Solís, ingeniero en sistemas de computación, consultor internacional en inteligencia artificial, ciberseguridad y telecomunicaciones, profesor y exministro de ciencia, tecnología y telecomunicaciones de Costa Rica. Y tenemos también la participación de Gustavo Betarte, quien es presidente de la Red de Excelencia en Ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe. Es ingeniero de sistemas en computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Es profesor titular efectivo del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad y es responsable científico y fundador del Grupo de Seguridad de Informática. Obviamente estas son semblanzas resumidas ya que cada uno de estos especialistas tienen un currículum bastante extenso y completo. Y como un recordatorio tenemos el servicio de traducción a inglés y portugués, así que pueden seleccionar el idioma de su preferencia en la herramienta de esta aplicación. Y sin más por el momento les cedo la palabra a Gustavo Betarte. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias Liliana. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes y buenos días. Y nada, es un placer estar compartiendo una edición más de esta segunda versión de los smarts de ciberseguridad, que como decía Liliana, tiene por ejemplo el objetivo de visibilizar la situación actual y el panorama general de la región. En particular en esta edición estamos invitando a ponentes que son expertos en las disciplinas que se van a trabajar en cada uno de los paneles. Bien, la organización del panel será así cada uno de los invitados, va a ser una ponencia del entorno de 10 minutos. Y luego vamos a dedicar un tiempo a hacer algunas preguntas, presentarles algunas preguntas y discutir sobre dichas preguntas. Tendremos 15 minutos y luego pueden haber preguntas de la audiencia. Así que ya pasando directamente a lo que importa, le doy la palabra a Luis Salazar, que va haciendo su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Un placer a Bárbara y Alejandra, que pues tengo el honor de compartir con ellas hoy este panel y a todas las personas que pues nos están acompañando en los diferentes medios. Ciertamente, cuando nosotros generamos tecnologías disruptivas, uno de los elementos que empieza a ver es cómo generamos tecnologías emergentes para soluciones urgentes, porque son tantas las tecnologías que en este momento empiezan a incidir de una manera directa dentro de los procesos de desarrollo de las personas, de los países y de las empresas, que a veces cuesta asimilar un poco esa cantidad de tecnologías. Y además de eso, tenemos que ser muy audaces y efectivos en la incorporación dentro de los procesos productivos, dentro de los procesos de prestación de servicios a los ciudadanos, para pues lograr un liderazgo y que no se generen brechas en diferente ámbito. Y es que tal vez algunos datos que se me vienen a la memoria, o sea, 262 mil millones de dólares en ciberseguridad para este, la inversión para este año. 1.3 trillones de dólares en crecimiento al año 2030 en elementos relacionados a 5G. CNBC hace poco sacó una estadística o una declaración de Goldman Sachs donde habla que las Standard & Poor's 500 van a tener un amplio margen de desarrollo o de márgenes en operación gracias a la inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hay un elemento transversal y es que las decisiones políticas conlleven bajo la idea de que no importa el área que nosotros estemos considerando, la capacidad de poder tener un desarrollo lo suficientemente robusto en los temas de infraestructura tecnológica, de creación de capacidades, de marco regulatorio y sobre todo de una cooperación público-privada. La semana anterior, contratado por la Unión Europea por un proyecto que se llama Cybernet, tuve la oportunidad de estar reunido con todos los encargados. Tuvimos dos talleres, uno en Montevideo, donde estuvo los países del cono sur y el otro en Perú, donde estuvo todos los cuatro países de la región andina. Y una de las cosas que ciertamente pues se vislumbra como una necesidad imperiosa es la capacidad de poder llegar y generar mecanismos para poder compartir información, para poder tener trabajo conjunto, para generar protocolos que no solamente sean desde el punto de vista teórico robusto, sino que además de eso sean desde el punto de vista técnico y operativo reales. O sea, en el año anterior Costa Rica tenía toda una preparación y había hecho una tarea muy importante en el desarrollo de ciberseguridad, sin embargo se ve afectada por los ataques de Conti y Haidt al inicio de año y entonces entra una dicotomía ahí entre lo que nosotros potencialmente estemos preparados y las necesidades que existan o las oportunidades que existan al enfrentar cuando existe una situación, un incidente real. Igualmente yo creo que acá nosotros y valga este espacio porque pienso que un espacio como este se puede empezar a generar un robustecimiento de ese tejido de apoyo y cooperación internacional y además de eso, de compartir transferencia tecnológica porque evidentemente muchos de nuestros países no tienen la capacidad de inversión, investigación y desarrollo para la innovación de nuevas soluciones, protocolos, etcétera en los temas de ciberseguridad que evidentemente pues sí tienen países altamente desarrollados como Estonia, España, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel, entre otros, con los cuales a través de los lazos multilaterales y bilaterales deberíamos potenciar. Igualmente aquí hay un tema y es que hay una segmentación y es que cuando nosotros no atendemos los temas desde un punto de vista estratégico, real, mostrando resultados, no quedando simple y sencillamente en el discurso sino yendo un poco más allá, pues vamos a lograr mantener una confianza en los ciudadanos, en las personas, en las empresas para generar todo un proceso de compartición de información y sobre todo el poder llegar y dar las capacidades de alfabetización digital tanto a empresas como personas e instituciones del Estado para poder nosotros estar preparados. Y es que si no lo hacemos de esa forma, evidentemente todas estas tecnologías sumadas pues llevan un eje que son un eje transversal que es el tema de ciberseguridad. O sea, no importa de cuál tecnología disruptiva estemos hablando, los temas de ciberseguridad siempre están presentes y evidentemente una de las cosas es que el no tener no solamente estrategias en papel sino pruebas generadas, el generar simulacros, el poder tener muy bien afinadas las cadenas de comunicación y evidentemente y estoy seguro que las colegas que me sucederán ahora pues con mucho más conocimiento podrán hablar del tema, los temas de marco regulatorio para tener marco regulatorio modernos, innovadores, globales que permitan la adaptabilidad a las diferentes áreas porque evidentemente nosotros estamos ante un gran reto y es que el no hacer las cosas, el no, el simplemente quedarnos en estrategias de papel, el no pasar a evaluar cuáles son los principales resultados y ponernos en práctica, esto nos podría llevar a que hayan brechas políticas, económicas, sociales, en campos como la educación, la salud, la seguridad, entre otros y evidentemente esto pues tiene afectaciones en la seguridad de los ciudadanos, en la disminución de pobreza, la generación de círculos de violencia, etcétera, porque ahora la concatenación entre la tecnología por sí misma y las diferentes aplicaciones que existen pues evidentemente son necesarias para el desarrollo de las personas y aquí un elemento adicional y es que el podamos lograr que al igual, o sea, no hay un gobierno sea de izquierda, derecha, de no importa qué lugar dentro del tablero de elecciones ideológicas, etcétera, que tenga la posibilidad de llegar y conversar acerca de que la ciberseguridad es un tema importante, o sea, sabemos que por ejemplo la educación, la seguridad, la salud, son temas transversales que no importan el color de la papeleta o ideológico, siempre van a estar presentes y evidentemente la posibilidad de tener estas mismas capacidades dentro del quehacer, de desarrollo de la tecnología es fundamental, o sea, que se convierte en una política pública entendida como una decisión país y que además de eso goce de la prioridad necesaria y de los recursos necesarios. A mí me ha tocado estar como ministro en un gabinete y pues cuando usted llega y se reunió el presidente, 20 ministros, cada uno tiene cinco prioridades, son 100 prioridades, entonces nada es prioridad, ¿verdad? Entonces aquí es fundamental que la capacidad que tengamos nosotros de incidir, y por eso es que son tan importantes los diferentes entes que no necesariamente sean gubernamentales, sino que apoyen al gobierno tanto del sector privado como de organismos multilaterales, porque esto nos permite dar continuidad a esas políticas públicas y que no se dé, pues, un tema de egoísmo político, ¿verdad? O sea, que por simple y sencillamente, porque no lo hice yo o esa estrategia no viene de mi gobierno, pues entonces la abandono y empiezo una de nuevo, porque antes existía la posibilidad de generar nuevos, generar, cada vez que empezaba un gobierno, nuevas ideas, nuevos proyectos, etcétera, sin embargo, en este momento yo creo que la capacidad que tengamos nosotros de poder tener de manera sostenible los diferentes proyectos que son transversales, sobre todo en el tema de tecnología, por la escala, por la rapidez, por el alcance que tienen, pues son fundamentales, y de ahí que sin duda yo pienso que espacios como este nos permiten el poder tenerlo y el poder llevarlo a la práctica. Entonces, yo quisiera ir terminando mi intervención con un llamado a que en los diferentes entes que hoy participamos en esta iniciativa o en otras iniciativas, hagamos lo posible por poder localizar esos protocolos de atención de incidentes, esos mecanismos de cooperación internacional, porque cuando la ola llega, pues muy rápidamente nos puede enrollar en un agua con mareas y con corrientes muy complejas en las cuales salir no es tan sencillo, y se los digo desde el caso que hemos vivido nosotros en Costa Rica, y por eso entonces yo hago un llamado final a que esta sea una plataforma donde podamos trabajar, donde podamos reunirnos, donde podamos compartir experiencias, donde podamos concientizar a los tomadores de decisión de las importancias que tienen estos elementos. Así es que yo creo que es un espacio importante, creo que no podemos obviar estos temas, y además de eso termino hablando del tema de la prioridad, pues cuando decía que habían 100 prioridades en gobierno, entonces nada se convirtió en prioridad, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente robustos en los mecanismos de comunicación para que esto se convierte en una prioridad de los gobiernos, o sea, y cuando hablo de los gobiernos no es de los gobiernos, es del presidente, del ministro, del gerente general, y hay un segundo tema que es la coordinación internacional, y hay un tercer tema que lo he visto de manera transversal en todos los diferentes eventos, y es cómo coordinamos el sector privado con el sector público. Entonces, yo creo que bajo estos preceptos, nosotros tenemos una gran oportunidad, y qué bueno que se estén dando estos espacios para poder participar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Luis. Dejaste un montón de puntos para discutir. Lamentablemente sabemos que estás muy ocupado y que no te vas a poder quedar con nosotros. Nos gustaría hacerte algunas preguntas, pero bueno, ya habrá otra ocasión en la cual te podremos invitar y nos puedas seguir compartiendo tu visión sobre esta problemática. Y ahí les paso Gustavo. Muchas gracias, me disculpo porque es que debo ir a tomar un avión, pero ahí les dejo mis datos de correo electrónico, Twitter y todo, y una dispensas a mis compañeras Bárbara y Alejandra, que no podría escuchar su disertación, lo iré luego grabado. Así es que, un gran abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, entonces, de acuerdo a la agenda, ahora continuamos con Alejandra Pineda. Ya Liliana la presentó. Así que, adelante, Alejandra, te escuchamos. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Voy a enfocarme, esencialmente, en lo que es el tema del marco legal, ¿no? Sobre ciberseguridad y lo que hay como políticas públicas en México. Trataré de ser muy respetuosa dado el perfil. Estoy dedicada a la ciberseguridad y seguridad de la información. Sin embargo, para nosotros, en el momento de trabajar en este tipo de proyectos, pues es innegable que tenemos que ir alineados a un cumplimiento, a una ley, ¿no? A algo que haga que esto realmente tome un valor la protección de la información, de los datos personales. Entonces, voy a tocar, sí, algunos temas un poquito álgidos, pero la realidad es que, más que una queja, es qué es lo que encontramos como oportunidad y qué es lo que se está haciendo en el país, no solamente desde la gente de ciberseguridad o de las tecnologías, sino también desde la parte legal, ¿no? Que es súper importante y por eso, pues, agradezco esta invitación. En México siempre tenemos unas tristes estadísticas en donde no sabemos muchas cosas que pasan internamente, pero externamente sí salen datos muy relevantes, ¿no? Como que es el país, pues, más atacado. Ha tenido, se reportaba en el 2022 que tuvimos alrededor de 85 mil millones de intentos de ciberataques. Y, bueno, representa un incremento del 40%, ¿no? Según algo que está establecido en un esfuerzo, que ahorita voy a comentar. En términos generales, no tenemos una ley de ciberseguridad en el país. Hay iniciativas que están en la mesa, que espero en esta ocasión puedan ir avanzando. No sé si sea lo mejor, quizás, ¿no? Quizás tiene muchas oportunidades, pero me parece que hoy todo esto está pasando de una manera, a lo mejor, hasta irregular, ¿no? Esta ley pretende definir de pronto qué instituciones son las que se van a responsabilizar de estos temas. Habla también de lo que es establecer un marco regulatorio de prevención, vigilancia contra infraestructuras críticas. Establece los derechos de obligaciones que tenemos los usuarios en el ciberespacio. Se impulsa todo el tema de, más bien, se define lo que son la manera de atacar los delitos informáticos. Pues, me parece que tiene valores, que tiene oportunidades. Nada es perfecto y lo que es importante es que esto ya no puede esperar, ¿no? Es relevante la necesidad que tenemos de tener un marco que pueda ayudarnos a saber que lo que estamos haciendo debe de haber una consecuencia, ¿no? Porque hay organizaciones que no se pueden detectar, ya sea errores que se están cometiendo, puede ser por negligencia, puede ser por desatención, puede ser por desconocimiento, o puede ser porque estén dedicados a la ciberdelincuencia, ¿no? Entonces, es bien importante que estos modelos se vayan construyendo. Hay esfuerzos importantes y muy relevantes y que se deben de reconocer el tema, por ejemplo, del sector financiero, ¿no? Que trabajan ya desde hace bastantes años con modelos muy específicos que van pulviendo y con todo y eso lo que viven, las experiencias que se tienen, ¿no?, en temas de ciberataques. Sin embargo, me parece que deberían de ser, de pronto, alineamientos que pudiéramos tomar y que no tendríamos que improvisar tanto en el país. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria de Valores se encarga de estar haciendo estas regulaciones y hoy está comprometida, creo que ya lo había mencionado en algún momento, pero hoy, en estos días, yo no sé por qué hay muchas cosas de estas que no podemos estar replicando y justificamos muchas veces al sector privado de no tener ese buen lineamiento en temas de ciberseguridad. El Banco de México, por su lado, también tiene un modelo de dominios que controla y que lleva a cabo de una manera también muy detallada. Entonces, estos son tipos de instituciones que hoy están llevando a cabo ello, más la iniciativa que tiene, está en la mesa del Congreso para saber si va a tener una vida, ¿no? Y no voy a ir más al detalle cuando decimos que no hay. Yo creo que sí hay muchas cosas que hacer. Especialmente nosotros estamos dedicados a estándares, ¿no? Nosotros basamos nuestras implementaciones en estándares. Y me parece una forma, desde mi punto de vista, muy madura de ver este tema, ¿no? Porque no se puede pensar que de pronto de reacción o de pronto de la moda o de pronto de lo que nos dediquemos, pues podamos hacer una resolución de este tipo de problemas. Entonces, nada más para llevarnos un poco al detalle, en la estrategia digital y en el acuerdo de TICS sobre la estrategia digital, establece puntos en artículos específicos sobre dos objetivos que determinan parte de lo que es el tema de los... A ver, tenemos el objetivo de la política digital y lo que son las políticas sociales digitales. Y dentro de ellas se establecen algunos principios. Uno de esos principios es el de la seguridad de la información. Y dentro de ello, cuando tú empiezas a leer dentro de la estrategia y los acuerdos de TICS, perdón, se establecen puntos sumamente relevantes, como lo que tiene que ver con la generación de una política, con lo que es la gestión de incidentes cibernéticos, con lo que es el trabajo de detección de amenazas y mejora en la parte de gestión de riesgos, la coordinación entre autoridades para la atención a los delitos cibernéticos, hay centros de respuesta de incidentes cibernéticos, discúlpenme si doy de el dato erróneo, pero hay alrededor de 13 CEPs en México. Entonces, hay una madurez extraña, ¿no? Porque por un lado no hay una estrategia, no hay un documento, no hay una ley de ciberseguridad, pero por el otro lado hay mecanismos que es como ir protegiendo y mejorando aquello que estamos haciendo y no estar esperando a que alguien venga y nos cuide y nos proteja 100%, ¿no? Si es una responsabilidad de todas y de todos estar trabajando de la mano en este tipo de, pues no sé si hablarle de, en este estilo de vida hoy en el tema digital, ¿no? Entonces, esta estrategia, la estrategia digital y el acuerdo de las TICs en la estrategia digital soportan estos elementos. ¿Y por qué me gustan? Porque pues cuando tú llegas a lo que son los temas de sistemas de estándares, pues te encuentras lo mismo, ¿no? El hecho de tú poder constituir una organización que tenga una estructura mental para la misma empresa y que puedas ayudar a llevar a cabo una gestión de incidentes que al final todo se deriva en ello más adecuada, pues te va a ayudar a reducir esas brechas que podemos tener a la hora de tener un ciberataque. Les repetía, en México también tenemos leyes que están, me gustaría mejor que nunca, hay también oportunidades, pero creo que si también tuviéramos esa madurez en términos de hacer una implementación, por ejemplo, de nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de particulares o la Ley General de Protección de Datos en posición de sujetos obligados, como es la parte para los sujetos obligados, que es el gobierno, también tendríamos experiencias diferentes. Y a pesar de no tener esta ley, hay esfuerzos importantes por abogados digitales muy reconocidos en el país que han, digamos, que han agrupado, ¿no?, este Código Penal, Ley Federal de Protección de Datos, Profeco, varias leyes que ayudan hoy a tomar de pronto decisiones importantes a la hora de defender un delito, ¿no?, a la hora de ayudar a las empresas o a los titulares de la información. Tienen agrupadas leyes a través de instrumentos que han generado, no sé, por ejemplo, de comercio electrónico, de derechos de la información, de propiedad intelectual, de derechos de autor, de ley de mercado de valores, que ya sabemos de qué va. Entonces, hay esfuerzos súper interesantes que hacen los abogados aquí en México y que a mí eso me parece mucho más relevante, ¿no?, que la quejarme de pronto de que no tenemos cosas. Ya llegará y yo deseo que cuando llegue la implementemos y realmente tengamos una obediencia, ¿no?, a lo que nosotros estamos pretextando y dando como a veces razones por las cuales no tener una implementación de una estrategia de ciberseguridad en el país, en las empresas, en las escuelas, en el gobierno, ¿no?, en todas las entidades que somos responsables de esta comunidad digital que hoy vivimos en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante y también ya un montón de puntos para poder seguir discutiendo. Muchos, ¿no? No creo que podamos ahorrar demasiado, pero bueno, por suerte tú sí te quedas con nosotros, así que luego de la presentación de Bárbara Murachioli, podemos dedicar unos minutos a interactuar un poco. Muchas gracias de nuevo. Y entonces, doctora Bárbara Murachioli, adelante con su presentación. Gracias. Estoy desmuteada, ¿no? Sí, ahora sí. A ver si corre. Está en formato... Sí, perfecto, porque está en PDF. Bueno, me voy a ceñir al tiempo. La idea mía es un poco, sigo por el lado de Alejandra, que la felicito por la presentación, además realmente me aportó un montón de información, es darles un panorama y realizar unas reflexiones con ustedes del marco normativo en tema de ciberseguridad de Uruguay, dónde estamos y hacia dónde vamos, porque tenemos proyectados muchísimos cambios. Mis reflexiones van entonces en torno, primero, hablarles del contexto, y no se asusten, no voy a citar leyes y todo, pero sí contarles que desde el 2005 Uruguay emprendió un fuerte camino en cuanto a instaurar el gobierno electrónico, gobierno digital, o el gobierno inteligente, y en ese sentido estableció tres cimientos básicos desde el punto de vista regulatorio. Tener una ley de protección de datos personales, tener una ley de acceso a la información pública, y tener un marco normativo en materia de ciberseguridad, porque entendió que estos eran los pilares, más que los pilares, los cimientos, para que el gobierno electrónico pudiese prosperar. Entonces, en este camino, Uruguay crea lo que se llama la Agencia para el Gobierno Electrónico, que tiene un nombre más complejo, pero que se conoce como AGESIC, y dentro de AGESIC, que se crea como una unidad ejecutora de la Presidencia de la República, o sea, esta agencia para el gobierno electrónico depende de la Presidencia de la República, dentro de AGESIC, Uruguay concibe el CERTUI, el Centro de Respuestas Nacionales de Incidentes, lo crea por esta ley que les estoy mencionando, y justamente es un organismo que tiene por cometido cuidar los activos críticos del Estado, que son aquellos que permiten el funcionamiento de servicios vitales del Estado uruguayo, esto está definido a su vez por normas que tienen que ver con lo que es, bueno, como ustedes saben, las telecomunicaciones, la banca, servicios de energía, demás, todo lo que permite un Estado funcionar. Entonces, desde el 2008 Uruguay cuenta con un órgano que justamente se dedica a la custodia de los activos críticos de información del Estado. Este órgano fue, a través de los años, creado en el 2008, después a través de los años se lo fue institucionalizando. Primero, su funcionamiento de organización, luego se estableció una política de seguridad y se la hizo obligatoria para los organismos públicos, luego se creó una dirección de seguridad de la información también, que iba a contener el SARTUI, cada vez para darle, si se quiere, más relevancia y más importancia. Y luego, finalmente, lo que se hizo en la primera parte de la normativa fue estandarizar nombres de dominio para la administración central. Cuando hablo de administración central me estoy refiriendo a lo que es el poder ejecutivo, lo que es la presidencia y los ministerios, no así el resto de la esfera pública del Uruguay. Y también se fijaron lineamientos en lo que tiene que ver con la implementación y el uso de los data centers, de los centros de datos, para evitar que se transfiriera información crítica justamente a se hostear afuera del país y de esa forma proteger. Ahora, ¿qué pasa con...? Esta es la primera etapa de desarrollo y de protección de nuestro país. Y esta primera etapa, lo que tenía y estaba centrada en un enfoque eminentemente hacia lo público. Lo que estas normas permitieron proteger y en donde estas normas permitieron que prosperara la educación y que prosperaran los lineamientos que fijaba el CERT y que fijaba AGESIC, tenían que ver con el ámbito público. Esencialmente porque el organismo del que salía estaba dentro del Poder Ejecutivo y además porque la mayoría de las políticas se habían establecido por decreto. Y el decreto en realidad no tiene un alcance nacional. Esto fue así, por eso yo les puse la primera parte, hasta el año 2020. En el año 2020 se reforma una de las normas creadoras de la Dirección de Seguridad de la Información y entonces a partir de ese momento se incluye a los privados en el ámbito de control del CERT, de AGESIC y del CERT. Entonces por primera vez tenemos que Uruguay empieza a mirar a los privados. ¿Por qué? Porque como lo dijeron tanto Alejandra como lo dijo el expositor anterior, es fundamental abarcar el ámbito privado porque si miramos sobre lo público nos estamos quedando cortos y además no estamos justamente teniendo en cuenta actores fundamentales y que además también soportan activos críticos del Estado porque muchas veces nos valemos de ellos desde el Estado para prestar servicios públicos. Entonces este es el primer enfoque de Uruguay y no le fue mal a Uruguay con este primer enfoque. El último informe de ciberseguridad en Uruguay que publicó el CERT lo que marca es que Uruguay lidera en la materia en América Latina de acuerdo al modelo de madurez en ciberseguridad del BID. Entonces Uruguay hasta el momento está bien posicionado con las opciones que ha tomado. Sin embargo Uruguay se plantea ampliar la mirada y justamente ampliar esta mirada hacia el sector privado. Hoy en el Parlamento está sometido a votación un proyecto de ley en el cual Uruguay refuerza las competencias y establece obligaciones concretas a los públicos y a los privados. ¿Qué hace Uruguay entonces? A través de una ley que era lo que precisaba obliga a los sectores públicos y públicos en general y a los privados que tienen relación con la protección de los activos críticos y le atribuye a GECI recordemos que dentro de GECI que está el CERTUI la tarea de implementar una estrategia nacional en materia de ciberseguridad. Nacional porque va a abarcar también a los privados. Además en este marco lo que esta norma que probablemente no se sancione sin ninguna modificación le otorga tanto a GECI como al CERT es la potestad sancionatoria sobre públicos y privados y esto no es menor. Va a poder apercibir esto después hay que ver la reglamentación como lo establece va a poder apercibir a los privados y además establece una obligación de reportar los potenciales incidentes y los incidentes de seguridad. Establece obligación de reportar al CERT y además establece la obligación de registrar estos incidentes a los públicos y a los privados en un nuevo registro nacional que está creando esta ley en un plazo de 24 horas. En este registro van a constar todos los detalles técnicos del incidente propiamente dicho y de los organismos involucrados públicos y privados repito. Como es tan sensible esta información lo que se establece es que esta información se va a clasificar como reservada de acuerdo a la ley de acceso a la información pública es decir va a estar exceptuada del acceso público si se pide esta información salvo para quien participó de ella pero sí se van a extraer datos estadísticos a partir de esta información. Creo que esto no es menor Uruguay está dando un giro y está apostando realmente a reforzar lo que ya tenía en materia de seguridad y que como les dije no le había ido mal. Entonces resumiendo Uruguay posee un marco normativo de ciberseguridad desde el año 2008 tiene un centro de respuestas de incidentes con competencia nacional es decir que puede aplicar las estrategias y las políticas de seguridad en todo el país y además lidera la región en las cuatro dimensiones del modelo de madurez de ciberseguridad del BID según lo dijimos. ¿Sí? Podríamos decir que estamos bien o sea que no habría nada para hacer ya termino Gustavo pero yo con lo que los quiero dejar es que esto no es suficiente ¿Por qué? Porque las normas solas no son suficientes y Uruguay es pionero siempre en establecer normas y buenas normas pero Uruguay carece de infraestructura y de personal para ejercer un control y mucho menos a nivel nacional administrativa y judicialmente proteger estos derechos requiere un presupuesto y Uruguay no está invirtiendo suficientemente a mi juicio en los organismos de control El CERT hoy no tiene una capacidad efectiva creo que Gustavo sabe de esto para ejercer un control nacional y forzar el cumplimiento de lo que la ley le está indicando ahora además sobre los privados Uruguay es más que la capital está muy centralizado el tema de la ciberseguridad del CERT y demás está muy centralizado en Montevideo desde el punto de vista judicial tenemos un departamento de delitos informáticos que mantiene muchísima demora porque tampoco tiene personal entonces la cooperación internacional también se hace muy difícil y además carecemos hasta el día de hoy de una ley que tipifique delitos informáticos que eso también hace difícil perseguir el tema de delitos justamente en esta índole en estas esferas entonces concretamente estamos bien pero no es suficiente falta muchísimo y sobre todo falta presupuesto y reforzar infraestructura y personal y con esto termino muchas gracias muchas gracias Bárbara la verdad que muy buenas muy buenas presentaciones las las tres y hay algo para comenzar esta no tenemos no tenemos mucho tiempo hay hay unas cuantas preguntas del del público les quiero les quiero mencionar que en este momento tenemos 187 asistentes o sea que está haciendo un webinar de una convocatoria muy muy interesante y obviamente asistentes de toda la región así que felicitaciones a nuestros ponentes porque han logrado concitar mucho interés empezando por ahí y está tan bien que tanta gente los escuche porque hay muchos puntos de interés que han puesto sobre sobre la mesa hay una yo no a ver para la audiencia nosotros no hemos coordinado las preguntas así que voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible no quiero poner a nuestros ponentes es muy difícil responder una pregunta sin tenerla preparada cualquiera sea la expertise así que voy a tratar de ser muy cuidadoso con las preguntas que voy a hacer a partir de lo que presentaron y por supuesto sin comprometer una respuesta certera yo más bien voy a apelar a reflexiones porque está clarísimo que en este particular caso las ponentes que quedan presentes tienen una opinión muy formada sobre muchos puntos pero hay un punto coincidente que me pareció extraordinariamente o no o quizás es naturalmente coincidente los tres ponentes hicieron énfasis en la importancia de la integración público-privado en el desarrollo se habló mucho de políticas por supuesto que de políticas pero a mí por ejemplo también la pregunta que me surge y que de alguna forma la tocó lateralmente Bárbara tiene que ver con las capacidades de infraestructura y de personal porque ese es un punto muy importante se puede avanzar en política se puede avanzar en articulación ¿de acuerdo? pero eso no logra ser efectivo si efectivamente no es respaldado con la infraestructura y las capacidades de recursos humanas necesarias para poder llevar adelante la implementación de esas políticas o sea Alejandra desde ese punto de vista tú hiciste un repaso por un conjunto de iniciativas que hay en México ahora respecto a este punto que estoy planteando ¿qué antecedentes hay o qué iniciativa ha habido en México de efectivamente poder propiciar dar una estructura y una capacidad de recursos para poder hacer que las políticas sean efectivamente aplicadas? Sí hay iniciativas como bien las llamas pero hay otras en las que estamos operando y depende ahora sí que del cristal con que se mire esta información repito hay estándares que en paralelo te pueden ayudar a ir persiguiendo y previendo definitivamente el problema con todo el avance que por ejemplo ahora escucho de Bárbara igual no es suficiente escribirlo además de que este es un ambiente pues hostil todo el tiempo está creciendo todo el tiempo se está masificando entonces por ejemplo hay esfuerzos específicos en donde no nada más quedan a nivel de documento les decía los esfuerzos que están haciendo los abogados digitales en México para poder por ejemplo solucionar un tema de protección de datos personales un tema de derechos de autor propiedad intelectual todo lo que utilizan como mecanismos vivimos en las mismas circunstancias no hay suficiente personal pero el que habemos estamos digamos que dispuestos y abiertos a poder encontrar los mecanismos también sufrimos de gente dedicada especializada y también estamos construyendo equipos de trabajo hay en México empresas gigantes que están dedicadas y empresas que a lo mejor no somos tan grandes pero muy especializadas en este tema que lo que buscamos es dar ese valor a las organizaciones no pretextar que no tenemos una política si identificar medidas de seguridad técnicas administrativas y físicas que ayuden a las organizaciones a tener una mejor atención ante esto definitivamente es muy grande y muy complejo el país y se necesita la fuerza y el apoyo del gobierno de la industria de la docencia de la empresa se trabajan en muchos temas en equipo y nos guste o no siempre vamos jalando y empujando hacia cosas que nos puedan ayudar todo es mejorable todo es perfectible pero creo que en este tema de la ciberseguridad y la ciberseguridad no puedes escatimar hay empresas fantásticas que de pronto te das cuenta de tantas vulnerabilidades que pueden tener no en sus tecnologías sino en sus grupos de trabajo o tecnologías que no se están cuidando no se están atendiendo o gente que no está preparada entonces es estar en ese alertamiento y en ese repito en ese manejo de la gestión de incidentes que hace que una organización realmente hable de un tema de madurez si ese tema no está puesto escrito y ejecutado vas a acabar siempre igual ¿qué hago cuando tengas un ataque cibernético por ejemplo? Muy bien muchísimas muchísimas gracias Alejandra ahora tengo una pregunta para ti Bárbara a propósito de lo que planteabas o sea de lo último que planteaste de esta nueva iniciativa de marco que se está impulsando en Uruguay es una pregunta para ti pero obviamente Alejandra sentite libre de participar también si tenés una opinión al respecto más allá de lo que puedan ser las infraestructuras y la capacidad de generación de recursos para respaldar la implementación de las políticas creo que se está dando en la región también una reflexión y una discusión sobre cuáles son los organismos adecuados para articular digamos la aplicación de esa política y la instrumentación ¿de acuerdo? hay una iniciativa muy reciente que vemos en nuestros hermanos chilenos que están creo que ya fue definitivamente aprobada en el Parlamento la Agencia Nacional de Ciberseguridad que va a ser un organismo que efectivamente por lo que entiendo es de una naturaleza bastante diferencial a lo que tenemos en la región y que de alguna forma se ha posicionado como una como una como una como una novedad pero también como una forma de darle más fortaleza de fortalecer toda la problemática de la de la ciberseguridad creo que algunas de las de las iniciativas que tú mencionabas que están entrando digamos en esta rendición de cuentas en nuestro país apuntan o comparten digamos algunos de los principios digamos que se dan en esta agencia pero me interesaría saber qué opinión tenés vos en particular de si es importante o no qué ventaja o desventaja puede tener contar con este tipo de organismos en nuestros nuestros estados bueno en ese tema yo soy partidaria de que tienen que ser organismos independientes pero quiero hacer una aclaración quizás no en el inicio como pasó en Uruguay porque en el inicio hay que trabajar hay que hay que fomentar justamente la institucionalidad hay que hacerse conocer hay que generar confianza pero yo creo que Uruguay está en un momento de madurez que te diría que sería muy positivo que se generara un organismo independiente no solo en materia de ciberseguridad también por ejemplo en materia de protección de datos y en materia de acceso a la información pública pero no deja de ser siempre un tema de presupuesto tanto la unidad que se ocupa de los datos personales como la de acceso como la dirección de ciberseguridad están dentro de AGESIC justamente porque AGESIC les da el soporte y la infraestructura necesarias para funcionar y plantear al estado uruguayo hoy en día escindir implica crear nuevos organismos crear nuevas nuevos presupuestos y demás pero yo creo que está pasando que Uruguay está inflando muchísimo en su momento pasó con la presidencia de la república y este organismo está dentro de la presidencia de la república le está confiriendo demasiadas competencias de AGESIC y AGESIC va a llegar a un punto en el que tampoco va a poder cumplir entonces estamos llegando a ese punto pero para responder tu pregunta yo entiendo que en el caso de Uruguay no puedo hablar por otros países estaría sería positivo favorable y yo creo que incluso hasta recomendable que tuviéramos una agencia en materia de ciberseguridad por supuesto de ser posible ¿no? lógicamente hay urgencias como todos los países de estas latitudes que quizás interfieran con eso muy bien muchas gracias muchas gracias Bárbara no sé Liliana tú creo que quieres participar no este bien entonces y acá hago una pregunta para que corta para las dos ok para que me respondan brevemente y también una reflexión estuvieron analizando y estuvieron reflexionando sobre las problemáticas de políticas a nivel nacional ok ahora bien claramente en la región tenemos un avance muy desigual en distintas verticales que hacen a la ciberseguridad y a la protección de datos personales ¿sí? este claramente también de alguna forma lo mencionaron este es muy difícil también lo mencionaba Luis es muy difícil que nosotros cada uno de nuestros países ¿sí? podamos avanzar individualmente de acuerdo como países no solamente respecto por la gran diferencia que podemos tener con capacidades y medios de países desarrollados sino porque de alguna forma también venimos un poco corriendo la de atrás como se dice muy banalmente ¿ok? unas palabras simplemente sobre reflexión de la importancia que ustedes les ven a lo que podría ser tener una una visión y actividades transversales en la región ¿sí? en estos ejes y ¿cuáles son los principales obstáculos que de alguna forma pueden observar para que eso se dé? Pues estoy demasiado práctica ¿no? y entonces me cuesta un poco de trabajo de pronto querer ver pero pues es una realidad vivimos una modificación social importante en los países de América Latina y si antes era difícil ponernos de acuerdo creo que ahorita resulta un poquito más digamos qué complejo entonces lo que creo es que tampoco hay que adivinar ni hacer descubrimientos ¿no? hoy hay organismos como el convenio de Budapest ¿no? que puede ayudar y que podemos estar alineados y trabajando en conjunto en el tema de los datos personales que dicho sea de paso México al igual que ustedes estamos trabajando en el convenio 108 o sea creo que no hay que descubrir cosas creo que hay cosas que que hacer y que ejecutar ya sea en grupo o solos o como podamos ¿no? porque pues nadie nadie va a venir a ayudarnos en el momento de perder nuestras bases de datos de colapsar nuestra infraestructura crítica de detener nuestras telecomunicaciones de detener problemas en las redes sociales o sea nadie nos va a venir a cuidar ni a proteger entonces creo que tiene que ser una iniciativa de querer hacer qué es lo que vamos a aportar desde lo que nos toca hacer en cada uno de los sectores del país pero del mundo por este tema de la ciberseguridad y los datos personales ¿no? pienso que no hay no hay no hay manera de ahorita poner y decir vamos a sería lo más fácil o sea como ¿por qué no quiero que se enteren de lo que me pasa si a todos nos está pasando lo mismo? es cuestión de pensamiento y yo creo que más hay que construir que ponernos a ver atrás ¿no? es un poquito ese modelo o que quiero pensar del tema de auditor en vez de estar viendo lo que lo que ya pasó es cómo vamos para adelante y cómo de lo que tenemos vamos construyendo muchas gracias Bárbara bueno yo creo al igual que hablábamos de la independencia yo creo que América Latina está en un momento no sé si de madurez pero si de adolescencia que ya podría independizarse de algunas cuestiones ¿a qué voy con esto? comparto con Alejandra que tenemos que seguir suscribiendo los instrumentos internacionales como por ejemplo el convenio de Budapest en materia de ciberdelitos como este por ejemplo el convenio 108 y el 108 plus en materia de protección de datos pero también creo que tenemos que generar redes latinoamericanas para que a partir de nuestra idiosincrasia empecemos a generar soluciones hace poco participé en un encuentro en Brasil y justamente de protección de datos y lo que se hablaba era de que estamos en situación de generar esas redes y tender puentes entre nosotros y generar entre nosotros mecanismos de cooperación no esperar a que vengan de afuera tenemos algunas instituciones que no funcionan como quisiéramos Mercosur y otras pero las podríamos utilizar y si no generar redes nuevas pero lograr instrumentos latinoamericanos de funcionamiento en materia de protección de datos en materia de ciberseguridad ponernos de acuerdo establecer estándares latinoamericanos por ejemplo en materia de protección de datos existe una red iberoamericana se lograron unos estándares que no son obligatorios pero podríamos a través de mecanismos jurídicos lograr estándares obligatorios y aplicables a la región creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar hacia lo que tenemos que ir generar tenemos que cambiar un poco la cabeza en el sentido de que siempre estamos esperando y sobre todo esperamos muchísimo de Europa y quizás a veces de Estados Unidos pero los esperamos porque siempre los hemos tenido como referencia pero quizás esa referencia ha generado que nosotros importemos soluciones que no son adecuadas creo que en ciberseguridad pasa algo también por el estilo y que deberíamos ir hacia ese hacia hacia este nuevo modelo hacer realmente un clic ¿no? o sea pero estoy de acuerdo con Alejandra absolutamente necesitamos nuestros instrumentos sigamos adhiriendo a todos ellos pero generemos nuevos nuestros excelente muchas gracias a las dos bueno yo creo que podemos ir si Liliana ya te veo ahí que estás levantando ya te doy la palabra ya podemos ir cerrando adelante Liliana Bárbara y Alejandra solo para mencionar algunas de las muchas preguntas porque ahorita tenemos un chat bastante activo con los participantes a lo mejor podemos englobar algunas preguntas creo que tenemos poco tiempo ya para contestar pero al menos para que se queden aquí y a lo mejor este bueno podamos compartir material posteriormente preguntan por ejemplo cuáles deberían ser las principales líneas a priorizar al implementar un marco de gestión de ciberseguridad cuáles serían como los pasos también preguntan esta me parece que va dirigida a Alejandra mencionaste aspectos implementados en el sector financiero buenas prácticas podrías ahondar un poco en esto y ver qué otros ámbitos se podrían aplicar también mencionan por ejemplo si al hablar de involucrar al sector privado se refiere a que se debería terciarizar este servicio o cómo se debería involucrar y bueno hay muchas preguntas sobre cómo promover la colaboración regional y entre sectores entre el sector privado y la academia dejo aquí abierto por si quieren tomar alguna para responder wow sí son varias pero algo que tiene el sector financiero en México pero también viene les decía en el marco general de seguridad de la información de la estrategia digital y también tienen los estándares y también tiene el mundo porque repito no es algo que estemos descubriendo es pues esencialmente seis puntos o siete puntos ¿no? ahora de cada uno de estos puntos es un desarrollo infinito hasta donde te alcance la mirada la vista el pensamiento porque a la hora de que hablamos de políticas creemos que con haberlas escrito una vez es suficiente a la hora de implementar medidas de seguridad técnicas administrativas o físicas creemos que ya con eso tenemos todo cubierto y no ¿no? o sea si hay un nivel de madurez en cada uno de estos puntos altos uno de ellos es una política una política de ciberseguridad y seguridad de la información de la organización lo que es la parte de gestión de incidentes de cibernéticos porque es súper importante este tipo de esfuerzo en las organizaciones definitivamente el análisis de gestión de riesgos el enfoque de riesgos para mí es el tema clave de cualquier organización si no sabes qué es lo que tiene valor en tu organización qué cuidas andamos corriendo con diferentes medidas y de pronto ni siquiera logramos justificarlas y todavía peor ni siquiera sabemos qué es lo que queremos realmente proteger en una organización evidentemente con ello hay un trabajo muy importante del lado de las empresas en términos de saber qué es lo que necesitamos proteger y cuidar porque cada vez hay más datos y más datos y más datos y con ello una falta de gestión una falta de control una falta de pues sí de saber qué es lo que realmente para nosotros es importante y qué es lo que no deberíamos estar preocupados tan por ello otro tema es la coordinación que debemos de tener con las diferentes autoridades en términos a la hora de atender un tema de incidentes de seguridad es relevante en la organización estar en contacto con los centros nacionales de respuesta a incidentes que me parece que necesitamos más me parece que también pues todo el tema de concientización y concienciación que para la gente parece ya un tema muy trillado creo que es necesario todo el tiempo amo hacer empresas ciberseguridad así les llamo porque desde la dirección general todas las áreas trabajan y colaboran para poder hacer que las instituciones seamos diferentes este esfuerzo y este trabajo viene desde cualquiera de los sectores a mí uno de los que más me preocupa muchos pero en México son por ejemplo los temas las escuelas el sector financiero que a pesar de todo lo que hacen y ponen cuántos problemas se llegan a tener me parece que estos puntos de muy alto nivel y después cuando tienes una madurez de esto entonces sí trabajar mucho en los temas detectivos preventivos y todo el trabajo que se tiene que hacer en materia de ciberseguridad el desarrollo de software tiene cualquier cantidad de oportunidades hoy y me parece que es uno de los reflectores hacia donde las tecnologías estamos y necesitamos observar porque pues es lo más digamos que vulnerable que hoy tenemos ¿no? esos son algunos de los puntos que aporto dentro del sector financiero pero dentro del estándar pero dentro del gobierno ¿no? es serio gracias muchas gracias Alejandra creo que ya estamos con el tiempo contado Gustavo me va a amonestar mejor para cerrar creo que debo tener un minuto y me quiero referir al tema de la colaboración y del público privado me parece despertar mucho interés creo que tenemos una a ver para ser breve es necesario colaborar y escuchar el sector privado para realizar y para establecer políticas públicas pero entiendo que tiene que haber un organismo rector que controle a los privados como está intentando hacerlo Uruguay no la colaboración llega hasta determinado punto después tiene que haber un rector de las políticas que tiene que mirar cuidar y corregir porque en la colaboración a veces lo que pasa es que el sector privado llega hasta donde está cómodo y sin embargo hay mucho 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 campo todavía que ese campo el Estado tiene que asumir el Estado tiene que tener presencia y tiene que lógicamente justamente pautar al igual que en todas las áreas nosotros vamos a determinada velocidad porque hay radares que controlan la velocidad esa es una máxima que se cumple en todas las áreas en la ciberseguridad también entonces yo creo que la colaboración llega hasta un punto pero tiene que haber un rector que aplique y que haga cumplir y de esa manera vamos a estar todos más protegidos también excelente bueno estamos perfecto la verdad que son dos ponentes ejemplares les agradecemos muchísimo a las dos la verdad creo que dio un webinar muy muy interesante ya tendremos tiempo de encontrarnos otra vez y muchas gracias a la audiencia que ha sido excepcional y muy interesada no sé Liliana si querés decir algo más pero ya nos vamos despidiendo nuevamente Alejandra Bárbara muchísimas gracias y que los esperamos en nuestra segunda edición en nuestra tercera edición el 19 de septiembre exacto ahí está gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 Gracias.